Y te voy a... ¡Papá! ¡Yo y TV! ¡Escucho! Ay, que el sufrimiento del que siento yo Ay, si yo supiera cómo me dejó Ay, que el sufrimiento del que siento yo Ay, si yo supiera cómo me dejó Ay, si yo supiera cómo sufro yo Ay, si yo supiera cómo me dejó Ay, que el sufrimiento del que pueda Quiere para siempre Ay, que el sufrimiento del que pueda Conmigo está Dios Mi alma está triste porque ya no está Mi corazoncito ya no aguanta más Mi alma está triste porque ya no está Mi corazoncito ya no aguanta más Ay, si yo supiera lo que a mí me ha hecho Yo no quiero vida Quisiera estar muerto Que no está tan grande la que está pasando Me pasó las noches un solito yo Si supiera cómo sufro yo Si supiera cómo me dejó Que no es para siempre Que no es para siempre Y recuerda Conmigo está Dios ¡Aquí vos, Pérez! ¡Ya viste! ¡Escuché! ¡Aquí vos, Pérez! ¡Y en esos dos! ¡La familia Mora! ¡Gualito! ¡Aquí vos, Pérez! ¡Oye, Gago! ¡Díselo! ¡Vamos a cantar ya la mujer! ¡Pi, pi, pi! ¡Ya lo mereces! Mira cuantas mujeres, mujeres que bailan puro Mira cuantas mujeres, mujeres que bailan puro Si tú no regresas te juro que yo me muero Si tú no regresas te juro que yo me muero Mira cuantas mujeres, mujeres que bailan puro Mira cuantas mujeres, mujeres que bailan puro Si tú no regresas te juro que yo me muero Si tú no regresas te juro que yo me muero, me muero, me muero Mujeres que están bailando, mujeres que están gozando Mujeres que están bailando, mujeres que están bailando Mujeres que están bailando, mujeres que están bailando Mujeres que están bailando, mujeres que están bailando, mujeres que están bailando ¿Dónde está la bulla? Gracias, muchas gracias ¡Gracias!